Si te casas conmigo, yo te casas con la alma, la primera fiesta de la luz, que te muere cerrada, que te muere cerrada. Si se me engaña y me coja, y el todo lo voy a dar, salto de bajo a la luz, con la espera un cañón, con la espera un cañón. Como la nieve va a gustar, como la nieve va a cantar, como la nieve va a gustar, todos los caminos a pan, todos los caminos a pan, y el marón a un de sol, donde el sol se llaman, y el todo lo voy a dar, y el todo lo voy a dar, y ahora lo que ella ocupará, y ahora lo que ella ocupará, y el todo lo voy a dar, y el todo lo voy a dar, y el todo lo voy a dar, no se admiten ni coja, no se admiten ni coja, pero más adelante, y ninguno se la va, hasta llegar a un total, donde los venezos se la van, donde los venezos se la van. Música. 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 Música.